¡Suscríbete al canal! El problema, encontré el libro donde vienen todas las respuestas A mis dudas, a mis preguntas No tardo en comenzar mi camino hacia la meta Como soldado no me quedo solo en la trinchera Quiero ser como el atleta que en primer lugar llega El sembrador que después recoge la cosecha Al parecer a simple vista vengo solo En el invisible inmortal es en quien yo me apoyo Para tomar el micro y recitar las rimas Que me van dictando desde arriba Mientras admiro por la noche las estrellas Veo como Dios ha dejado ahí sus huellas Pasa el tiempo y el amanecer comienza Es que la luz siempre domina sobre las tinieblas Mira para arriba, es el consejo Mira, mira para arriba Mira para arriba, es el consejo Mira, mira para arriba Me mantengo en servicio activo Intento madurar con los años como un buen vino Practico como médico, trazando líneas Listo para cuando llegue la hora de la cirugía No separo mi vida de las rimas Trato de mantenerlas en el mismo lugar unidas Para que lo que haga concuerde con lo que diga Y no ser un testigo falso que habla mentiras Dejo en claro que lo que sigo no es filosofía Es definitivo, es un estilo de vida Mi vida está dividida como la historia Antes y después de Cristo Desde que tengo memoria Recuerdo que necesito de agua y de alimentos Nutrientes que físicamente me van fortaleciendo Por eso ahora me dedico a tomar la leche espiritual Que me va a hacer madurar en corazón y mente Mira para arriba, es el consejo Mira, mira para arriba, mira para arriba Es el consejo Mira, mira para arriba Por tanto, mi consejo es que guardes a Dios respeto Después de todo, Él es el creador del universo Esto es sabiduría en su máxima expresión Tomar en cuenta el que sabe el momento de mi adiós Es buen escultor, da cincelazos a la piedra Para sacar la forma que tanto Él espera Buscando la perfección en el diseño completo Y ve con emoción el día que llega a su término Tomo en mis manos el manual de operaciones Para ver cómo funciona y no volver a cometer errores El fabricante ha dejado las instrucciones Lo que tengo que hacer, seguir las indicaciones Para disfrutar con gusto todas las bendiciones Al mismo tiempo que voy cumpliendo con mis comisiones No tengo ni idea de cómo va a acabar todo esto Pero sin duda Dios lo sabe desde el principio de los tiempos Mira para arriba Es el consejo Mira, 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 mira